Posterior a la destitución de quien fuere el director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Nelson Rodríguez Monegro, este dijo que fue alejado de la entidad por su desacuerdo con crear nominillas dentro del sector salud. Hoy, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Seccional Duarte, Dr. Cristian Ortiz, dijo es cierta la acusación y que esa realidad también se vive en el Hospital San Vicente de Paúl. Yo estoy de acuerdo, para nadie es un secreto, no solamente en el Ministerio de Salud, sino en casi todos los ministerios tienen nominillas que son de agradecimiento a políticos, como yo le llamamos, que se adhieren a esos acuerdos políticos. Entonces, tienen que hacer nominillas porque son personas, aquí mismo en nuestro hospital, para nadie es un secreto, porque aquí hay muchísima gente, que yo sé, que no desempeñan ninguna función en el hospital. Ortiz dijo además que el sector salud debe despolitizarse, al momento en que defendió la lucha que ha llevado a cabo el gremio, en mejora de los hospitales. Cuando nosotros hacemos reclamos, ¿qué es lo que hacen las bocinas? Decir que los médicos están pidiendo mejoría para ellos. La población tiene que integrarse con nosotros y entender que nosotros estamos pidiendo reclamos y mejoría para nosotros y para ellos, porque nosotros vivimos también. Pero la mayoría de los reclamos que nosotros hacemos es para mejoría de la población. Y en la medida de que mejoren las condiciones de nuestros hospitales, mejoran mis condiciones. Para NTN, Johanny Cordero.